El enemigo entrando en el área. Uy, uy, escucho más pasos. Está acá arriba. Ah, no, güerga. Ah, chingas a tu madre. Ah, sí me estaba esperando el güey. Voy, 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 voy. Aguanta, aguanta, aguanta. Acá ando a modo bélico, ando a modo bélico. Oh, hay un chingo. Espérenme, espérenme. Ay, joder, espérense, madre. Ahora voy por ti, culero. Aguantame, ahorita voy por ti, culero. Ando a modo bélico. Y a mí siete bajas. Ey, gracias, gracias por ese bonito like. Gracias. Modo abélico activado a la chingada. Vámonos por todo. Gracias, gracias. Gracias. Bienvenido al stream. ¿Dónde estás? Bienvenida. Cuánto tiempo sin verte. Qué tal... Música Mesa de chingada Uy, wey Ah, chingas Hala de cenar plomazos Claro que sí, ahorita les vamos a dar piscis plomazos A la vírtebra Vamos a darle piscis plomazos Ya, ya me hice mis 7 bajas Ya con eso no soy más que feliz Dale, sí Aquí abajo Me pongo plaquitas Ah, no, estoy fuera No los escucho Ay, güey Ah, hijo de tu puta No acabo la batalla Ah, ya, ya, ya Bueno Ya, este, cosa me abrió ya, perdón Me tenía que ir con mis Con mis 7 bajas Hoy van a cenar plomazos A ver Estoy en el Discord En el de El de Squadron Gaming Este, Joshua Por si te quedas ahí No Sí, me dieron Me dieron plomazos Juegan DMZ Claro que sí Vamos Todale, todale La chingada Vamos a cambiar A ver No, pues no podemos cambiar Confirmar Sí Sí Vámonos con eso Listo Pues dale Ah, dile a Joshua Que estoy en el canal de Woz Porfa Para que me escuche No Así Víjul Is Así estoy Manco de mierda ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Bienvenido Claro que sí somos mancos ¿Estás viendo y no ves? ¿Estás viendo y no ves que somos remancos? Por eso estamos practicando Por eso estamos practicando Para no ser mancos No sé de qué a cuándo Dejamos de ser mancos Bienvenidos a DMZ Explorar, saquear y asegurar información Brindará acceso a misiones y objetivos Las fuerzas locales opondrán resistencia Y habrá otros operadores en la zona Qué trencita, qué trencita Por eso estamos viendo a tupes Vámonos Contador nuclear No sé de ni madre Esa está chingadera Pero bueno Intendrá Importación de tu ministro Qué paketá Asegurarnos Las ubicaciones Están en el mapa ¡El movimiento! ¡Vámonos! ¡Ay, perro! ¡Vete, espérate, espérate, espérate! ¡No mames, déjame poner mi plaquita! ¡Me llevan la chingada! ¡Vámonos! ¡Oh la madre! ¡No me están disparando! ¡Eso es todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Un chalequito! ¡Vámonos, chiquita! ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hay un chingo! ¡Un chingo de vatos! ¡Están en la tienda! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!